¿Sabe usted lo que es disfrutar de una verdadera tranquilidad? Para mí, solo se puede tener verdadera tranquilidad cuando se tiene un respaldo sólido y confiable para los recursos y valores humanos de las empresas. Sobre todo, cuando nos toca enfrentar momentos críticos. Es allí cuando sabemos quiénes son nuestros verdaderos aliados. ¿Cómo funciona ServiSalud? Para los trabajadores de su empresa, nuestros asesores de negocios definirán con usted los beneficios y alcances del plan, que mejor se adapte a sus necesidades. Al estar afiliado, usted solo tiene que llegar al centro de asistencia, mostrar su cédula de identidad y la tarjeta que lo acredita como afiliado de ServiSalud. Sus trabajadores ahora sí pueden disfrutar de una verdadera tranquilidad a través del mejor aliado, ServiSalud. Además, usted y toda su familia puede disfrutar de los servicios y beneficios de ServiSalud sin límite de edad y con el respaldo efectivo que solo nuestra empresa le puede ofrecer. Afilie su empresa a ServiSalud y siente realmente la verdadera tranquilidad de sentirse protegido, porque en ServiSalud simplemente estamos dedicados a su salud. ServiSalud 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 Gracias por ver el video.